¡Eso es familia! ¡Estamos en vivo! Llega el programa de tus tardes, el momento donde tú miras, despejas la mente y la pasas bien con todos nosotros. ¡Esto es Puerto Rico! ¡Gana! Y decimos, ¡sí, sí, 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 sí! ¡Estamos en vivo! Ahora con ustedes, el animador del pueblo, ¡él es Alex DJ! ¡Viene! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba! ¡El público con la mano arriba! ¡Está el mundo de pie! ¡Es la cosa con la mano arriba! ¡Esto, maestro! ¡Estamos en vivo! ¡Eso es! ¡Muchas, muchas, muchas cosas buenas! ¡Ey, ey, ey! ¡La vida buena! ¡Mira, Luis Rivera, vamos a bailar que estamos encendidos! ¡Viene Cabezudo para el medio, Cabezudo! ¡Viene Cabezudo! ¡Ahora fue, ahora fue, ahora fue, ahora fue, ahora fue! ¡Llegó Gigi! ¡Está soltero! ¡Viene Gigi! ¡Está soltero! ¡Viene Gigi! ¡El chino! ¡Llegó el chino! ¡Ahí está el chino! ¡Llegó Ariad! ¡Llegó Ariad! ¡Ibana! ¡Vale, Ivana! ¡Uy! ¡Corazón! 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 ¡Estefani, vámonos! ¡Vétenle, Estefani! ¡Son tan PR! ¡Ahí está! ¡Dale, Moncho! ¡Pesa, pesa! ¡Pesa, pesa! ¡Viene Gigi! ¡Qué clase de swing! ¡Con la vueltita! 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 ¡Ya, Charena! ¡Señores, señores! ¡Puerto Rico gana el programa del Pueblo! ¡Dos horas en vivo! ¡A pasarla bien! ¡Hoy lleno total el público! ¡Es a rayos! ¡Qué muchos somos! ¡Puerto Rico gana! ¡Mira! ¡Mitad de semana! ¡Oye, Heidi! ¡Mitad de semana! ¡Y traemos un show lleno de entretenimiento! ¡Comienza el Sábelo Todo! ¡Májate, atención! ¡El Sábelo Todo! ¡Ay, ay, ay! ¡El Sábelo Todo! ¿Qué pasó? ¡También el Sábelo Todo! ¡Subimos para allá arriba, Adolfo! ¿Cómo? ¡En serio! ¿Cuánto? ¡Ustedes saben que el Open Talent Show de los cantantes ya había subido a 15.000 dólares, el Sábelo Todo estaba en 10.000 dólares? Pues el nuevo Sábelo Todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene por 15.000 dólares adicionales! La barra está alta. ¡Bien alta! ¡Bien alta! ¡Bien alta.000 dólares adicionales! ¡Bien alta.000 dólares adicionales! ¡Bien alta.000 dólares! ¡Bien alta.000 dólares toda la semana! ¡600 dólares en la puerta del dinero! ¡Bien alta.000 dólares a 15.000 dólares. se llevaron los 10 mil dólares que se va a casar wow o paldo fue fue un reto yo no sé si usted había tenido un reto mayor que este pero este reto fue un reto brutal para ustedes definitivamente no tengo palabras en este momento lo visualizamos mucho y nos vimos aquí muchas veces y aquí estamos se puede se puede se puede laura ustedes se van a casar este año eso es así así que yo me imagino que parte de este dinero es para la boda eso es así a niveles profesional también claro que sí fueron fueron muchas horas de estudio muchas horas diariamente y obviamente ustedes trabajan que tienen que trabajar para estudiar si fue un trabajo en equipo un trabajo para ganar y ganar bueno o paldo estamos bien contentos por ustedes denle un besito a su prometida y que se casan este este año ya lo lograron señores señores se fueron los 10 mil se fueron los 10 mil gracias a luis padre luis hijo gracias alfonso que le hicieron espectacular le invitamos por una se fueron los 10 mil dólares qué alegría oye y qué bueno que se van a casar este año que con esos 10 mil dólares puede ser parte para para la boda y obviamente para las cosas que uno necesita cuando uno se casa oye yo tengo maestro atención la caja de sorpresas yo tengo una adivinanza y le voy a preguntar qué hay dentro de la caja de sorpresas si alguien en su casa me contesta le regalo 200 dólares adivinanza la caja de sorpresas por 200 dólares 641 2178 primera llamada todo puerto rico jugando viene todo puerto rico jugando 641 2178 641 2178 llamadora buena noche primera llamada buena noche a la noche que me habla adana piñones ana de donde ana de aguadilla de aguadilla ana con quien está en tu casita con mi esposo y mi suegra con tu esposo y tú a pues te voy a dejar a la que ellos te ayuden también está bien ok dile a ellos que estén al ladito tuyo en el teléfono está bien el el televisor lo ponen en mute m-u-t-e mute y para que me escucha por el celular mute ok ana tengo la adivinanza que tiene por aquí mi amiga ivana yo te voy a decir la adivinanza y tú me dices que hay acá adentro si me contesta yo quiero que todo puerto rico juegue conmigo a ver si realmente usted sabe de adivinanza si usted tiene sentido común mire activado ana la adivinanza dice así me gusta navegar por los puertos pero no soy un barco puedo guardar tus cosas y transferirlas a distintos lugares tengo mucha capacidad pero no soy humano soy humano soy de varios colores y más pequeño que la palma de tu mano que es bomba ponme la plena maestro a ver si la completa escúchame bien sube la música maestro me gusta navegar por los puertos pero no soy un barco puedo guardar tus cosas y transferirlas a distintos lugares tengo mucha capacidad pero no soy humano y maestro párame la música soy más cruzado que toño ok tengo mucha capacidad pero no soy humano soy de varios colores y más pequeño que la palma de tu mano pero no soy un barco puedo guardar tus cosas y transferirlas a distintos lugares lugares tengo mucha capacidad tengo mucha capacidad pero no soy humano soy de varios colores y más pequeño que la palma de tu mano stop me fue mejor me fue mejor me fue mejor me fue mejor apreté ahí apreté lo di todo lo di todo ok te lo digo otra vez el público nos puede ayudar atención público me gusta navegar por los puertos pero no soy un barco puedo guardar tus cosas y transferirlas a distintos lugares tengo mucha capacidad pero no soy humano soy de varios colores y más pequeño que la palma de tu mano bomba qué dice el público que puede ser un cartero no un cartero no puede meter un cartero aquí un cartero un pez un qué una tortuga un qué una tarjeta de crédito una tarjeta de crédito déjame ver lo que dice ahí bueno puede ser una tarjeta de crédito puedes guardar tus cosas tu dinero y transferirlas a distintos lugares tengo mucha capacidad pero no soy humano soy de varios colores la de la de adolfo de la la black car la de adolfo esa de mirada ahí sí dale por ahí para abajo sin miedo sin miedo dame ese bote de 6 millones es más dame dos así pero te voy a comprar ese hotel que está igual ese hotel el hotel san juan cuánto vale este papi pásamela para yo te compro el hotel de san juan olvídate que te crees mi amiga tiene tarjeta de crédito tarjeta de crédito pregúntale a tu esposo eso mismo me dice tarjeta de crédito qué dice el público una qué una tarjeta tarjeta de crédito una visa no sé me gusta navegar por los puertos no pero dice me gusta navegar por los puertos pero no soy un barco te la voy a leer otra vez adivinanza me gusta navegar por los puertos pero no soy un barco puedo guardar tus cosas y transferirlas a distintos lugares tengo mucha capacidad pero no soy humano soy de varios colores y más pequeño que la palma de tu mano por 200 dólares mi amiga ana que tengo en la caja de sorpresa ana una ph no sé una una qué una qué una llave una llave un llavero pero es que el llavero no tiene que ver con navegar por los puertos pero no soy un barco que es una ph puedo guardar tu puedo guardar tus cosas tengo mucha capacidad pero no soy humano soy de varios colores y más pequeño que la palma de tu mano ana a la cuenta de tres qué dice el público ana pero tú eres la que sabe qué 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 un caracol caracol ay dios mío este ana me tengo que ir qué es ana a la una a las dos y a las tres qué es ana la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito a la una a las dos y a las tres un pendrive era un pendrive ana gracias era un pendrive déjame leerlo mira si yo un usb me gusta navegar por los puertos claro por los puertos pero no soy un barco puedo ganar puedo guardar tus cosas y transferirlas a distintos lugares tengo mucha capacidad pero no soy humano soy de varios colores claro y más pequeño que la palma de tu mano gracias por haber participado ana esta vez no pudo ser mira era un pendrive mira gracias por haber estuvo buena hoy estuvo buena hoy Adolfo no le hizo caso al público el público la sabía pero ahora eh señoras y señores vamos a jugar por mil dólares que se abra la puerta de oportunidades vámonos con los graduandos eso es así gracias a la gente linda la gente chula de Nuki University recibimos con fuerte aplauso a la escuela Ana Roque Dupre Duma la clase a Cyrus y ahora recibimos a la escuela Manuel Meléndez Lisiaga de San Sebastián la clase a Cyrus y ahora tenemos directamente desde el pueblo de Bayamón el colegio Santísima Trinidad la clase a Cyrus bueno señoras y señores hay mil dólares para uno de ellos esta clase gracias a mis amigos de Nuki University el que gane hoy Adolfo ya pasa el domingo el domingo por esos mil dólares gracias a mis amigos de Nuki University mira artes culinarias electricidad programas técnicos y muchas otras carreras cortas serán tuyas en enero estudiando con el líder Nuki University división técnica lo mejor es que terminas en menos tiempo y aprendes practicando en laboratorios espectaculares que simulan ambiente real de trabajo dilo enero es tuyo enero es tuyo y vas a comenzar tu carrera corta en Nuki University división técnica oriéntate en técnicos.nuc.edu tu éxito nuestra misión y si quieres participar en vivo con tu clase graduanda de cuarto año por esos mil dólares solo envía la palabra graduandos al 787-420-9020 quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros mire diviértase pasela bien mamá papá los nenes si usted quiere un programa entretenido un programa entretenido y que sus hijos usted mismo aprenda la pase bien se ríe a la misma vez divierta en Puerto Rico gana usted aprende tiene la mente ágil hay que tener la mente ágil para sus papás sus abuelitos los nenes todo el mundo la mente hay que tenerla siempre ágil buscando información aprendiendo y usted aprende se divierte con nosotros y está con nosotros la Ana Roque de Humacao fuerte el aplauso la toga azul ¿cómo están chicos? ¿están bien? Paola, Damaris y Elian bienvenido por acá tengo Escuela Manuel Meléndez de San Sebastián San Sebastián bienvenido y el Colegio Santísima Trinidad de Bayamón chicos primero que todo buena suerte hay que darlo todo porque el que gane hoy es el que viene por esos mil dólares el domingo o sea que hay que ganar hoy para ir por esos mil dólares el domingo silencio total en el estudio sabemos que está lleno el estudio a capacidad sabemos que andan con ellos pero lo más justo sería que cada uno que ustedes escogieron tres ellos lo dijeron solito para que sea justo para todas las clases ¿está bien? así que producción me va a ayudar silencio total aquí en su casa en su casa grita todo lo que usted quiera aquí el público silencio total buena suerte vamos al mambo nos vamos con la Ana Roque Humacao química cuál de las siguientes no es una partícula subatómica A electrón B protón C átomo C C átomo eso es correcto eso Sebastián vamos allá cuál es el tipo de enlace químico en el que los átomos comparten electrones A enlace iónico B enlace covalente C enlace metálico San Sebastián silencio total en el estudio San Sebastián del pepino pues la B la B enlace covalente eso es correcto Bayamón la B cuál es la partícula subatómica que se encuentra en el núcleo de un átomo y tiene una carga positiva A neutrón B protón C electrón B B protón eso es correcto vámonos con Humacao la Ana ilustres puertorriqueños Alex y le recordamos que todo el mundo juega en la casa pero en el estudio le pedimos silencio total a todo nuestro público silencio total quién es el siguiente ilustre puertorriqueño A Nemesio Canales B Ernesto Ramos Antonini C José Celso Barbosa la B ellos dicen que la B Ernesto Ramos Antonini eso es correcto San Sebastián vamos con ustedes quién es el siguiente ilustre puertorriqueño A José Celso Barbosa B Luis Muñoz Marín C Jesús T. Piñero la Sebastián la Sebastián la C la C ya dicen que la C Jesús T. Piñero eso es correcto Bayamón vámonos quién es el siguiente ilustre puertorriqueño A Rosendo Matienzo Cintrón B Alejandro Tapia y Rivera C Segundo Ruiz B B Alejandro Tapia y Rivera eso es incorrecto era la A Rosendo Matienzo Cintrón seguimos vámonos Ana Roquedon Acao geografía dice así en qué continente se encuentra el país de Malawi A Europa B Asia C África C C África eso es correcto San Sebastián en qué continente se encuentra Liberia A Europa B Asia C África A Europa A Europa eso es incorrecto era la C África vámonos con Bayamón en qué continente se encuentra Micronesia A Oceanía B Asia C América B B Asia eso es incorrecto era la A Oceanía vámonos con Macao Arte ¿Quién es el pintor de la obra La Ronda de los Presos? A Leonardo Da Vinci B Vincent Van Gogh C Pablo Picasso B B Vincent Van Gogh eso es correcto seguimos vámonos muchachos ¿Quién es el pintor de la obra Hacienda La Fortuna? A José Campeche B Francisco Oyer C Francisco de Goya San Sebastián La C La C Francisco de Goya eso es incorrecto era la B Francisco Oyer vámonos con Bayamón Bayamón ¿Quién es el pintor de la obra Sacra Conversación? A Francisco de Goya B Diego Velázquez C José Campeche Bayamón C La C José Campeche eso es correcto vámonos con Vámonos con Humacao Lana Roque Literatura dice así ¿Quién es el autor de la obra literaria? Licenciado Vidriera A Víctor Hugo B Miguel de Cervantes C Pablo Coelho B B B B eso es correcto San Sebastián vámonos ¿Quién es el autor de la obra literaria? el cuerpo de camisa A Julio Verne B Luis Negrón López C Luis Rafael Sánchez la B la B eso es incorrecto Bayamón vamos con ustedes ¿Cuál de los siguientes escritores es el autor de la novela La Espía? A Pablo Coelho B Julio Verne C René Marqués silencio total en el estudio Bayamón Bayamón A A Pablo Coelho eso es correcto vámonos con Macao español Ana Roque ¿Cuál es un antónimo antónimo de la palabra anacrónico A equivocado B oportuno C inadecuado antónimo D anacrónico Macao silencio total B P oportuno eso es correcto San Sebastián vámonos ¿Cuál es un sinónimo San Sebastián sinónimo de la palabra fútil A corto B interesante C esencial San Sebastián San Sebastián la B la B interesante sinónimo eso es incorrecto corto fútil Bayamón vámonos ¿Cuál es un sinónimo sinónimo de la palabra lacónico A frívolo B seco C inteligente sinónimo de lacónico jugando por mil dólares que gane hoy pase el domingo por esos mil dólares gracias a NUC University Buzo eso es así división técnica técnicos.nuc.edu B B seco eso es correcto seguimos San Sebastián quiero que le fuerte aplauso a los tres San Sebastián puede pasar a su lugar a sentarse pasen por ahí y Bayamón también pueden pasar por aquí venga para acá Humacao Ana Roque viene por esos mil dólares eso muchacha muchachos vienen este domingo por los mil dólares yo voy una pausa vengo rápido quédate ahí que este es Puerto Rico en el programa del pueblo vengo ya gracias a NUC University nosotros pausamos por los mil pesos pero en breve regresamos con el programa del pueblo esto es Puerto Rico llena vamos a cumplir los sueños hoy se queman viejas fotos lo demás locura el tiempo con Metro Bets logras tu jugada ganadora llegó el momento de quien dijo gracias mis amigos de MMM oye mira pensionado del gobierno en tus manos está tener un plan que piensa en ti con MMM Alianza cuenta con hasta 164 dólares con 90 centavos como reducción a la prima de la parte B 75 dólares cada tres meses para OTC y MMM Flexicar donde lo que no usas pasa el próximo mes no pierdes tus fondos úsala MMM Flexicar para pagar alimentos y provisiones en supermercados gasolina comidas preparadas entretenimiento copagos coaseguros y artículos de ferretería jardinería para el cuidado de mascotas el plan de tu vida lo decides tú camina junto al que siempre te ha cuidado MMM el plan de tu vida en que puedes contar camina junto al que siempre te ha cuidado ellos son MMM y ya yo estoy listo señoras y señores estamos preparados nos vamos con quien dijo que se abra la puerta de oportunidad de Moncho Núñez vamos a jugar por 200 dólares viene por ahí Víctor 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 cómo está mi hermanito todo bien si todo bien Víctor dónde viene de Yabucoa de Yabucoa con quien anda por ahí con el corrillito que está en la esquina de allí perfecto mira Víctor lo que va a pasar yo te voy a cantar un cantito de una canción o te la voy a leer un cantito de una canción y te voy a decir quién dijo ok y tú me vas a decirle el artista no me la tiene que cantar me dice el artista ok por decirte José José Víctor Manuel el gran combo Daddy Yankee el que tú quieras está bien ok el que tenga más quien dijo es el ganador y se va a llevar 200 dólares que son buenísimos vamos allá lo importante es que hay que hacerlo rapidito porque tienen un minuto cada uno es por el tiempo está bien vamos allá ok preparado Víctor un minuto comenzamos ya qué triste fue decirnos adiós José José sí correcto próximo dile que yo estoy muy bien yo estoy te amo desde el primer momento en que te vi ese Franco de Vita próximo pues dile al amor que no toque mi pueblo aventura aventura sí correcto próxima pata con peace out peace out pata con peace República Dominicana y él murió paso paso ese a Johnny Ventura próximo pequeña échate pa'ca el bicrepo el bicrepo sí correcto próximo eh tira la palanca y endereza paso la guagua va en paso paso me sube la bilirrubina cualito sí correcto próximo mientes me haces daño y luego te odio el mude ah no Camila próximo amigos simplemente amigos y nada más pero quién sabe en realidad lo que sucede quién la canta paso paso Ana Gabriel próximo eh uno eh tiempo ah ya está ahí Víctor lo hizo muy bien pasé por ahí esa era Ana Gabriel amigos simplemente amigos y nada más que se abra la puerta de oportunidad de Moncho ahí viene William ahí viene allá William cómo estás William todo bien saludo sí saludo yo vi a William en la fila y yo dije William viene con gafas se va a poner más guapo que yo y me puse mis gafas yo dije si William viene con gafas yo puedo venir con gafas William de dónde viene mi hermano de junco de junco usted es el chofer o no o anda eh bueno soy chofer de otros grupos también pero también pero también esto ese grupo de qué y ese grupo o todos los grupos mire pero usted ese grupo de dónde de juncos no de dónde ellos son de Humacao de Humacao y usted los trajo sí a la escuela de escuela no pero yo no soy el chofer el chofer es otro usted hoy no es chofer hoy vengo de visitante ok ok que guía otro hoy guía los cronies ok mira William vamos al mambo comenzamos ya dile 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 a ella a ella que no he podido olvidarla Víctor Manuel sí correcto Víctor dice eh eh mujeres lo que nos digan podemos si no podemos no existe señora de las cuatro décadas ese que viene concierto Ricardo Aljona próximo dice esta vida sin ti no es nada quiero que me hagas ser quien enita próximo dice me volvieron a hablar de ella y vivir sin ella es estar en yo el caballero de la salsa ah el caballero de la salsa Gilberto sí correcto Gilberto próximo dice si lo sé yo soy así un poco loco pero feliz viene con una tribu como se llama él pirulo pirulo y la tribu sí correcto próximo la vida es bella tiempo William pase por ahí lo hizo muy bien venga para acá el próximo participante Edwin Edwin venga para acá ahí viene Edwin Edwin cómo está mi hermanito de cagua de cagua con quién anda por ahí Edwin criollos de cagua con los criollos de cagua muy bien Edwin lo mismo para usted si te la sabe obviamente me lo dice yo te voy a decir quién dijo y tú me dices el artista está bien ok usted por qué lado más va a usted le gusta la salsa el merengue reggaetón reggaetón dale reggaetón apretó papá comenzamos ya dale dale Don Omar correcto próximo eh como los unicornios van desapareciendo tal vez tú mi amor querrías regresar soy cara de niño con algo no ese Jerry Rivera próximo eh las manos hacia arriba las manos hacia abajo como los gorilas española paso paso próximo mira aguántalo ahí que yo te doy ese de merengue de los de aquí de merengueros un grupo de merengue grupo manía no límite 21 próximo este tira la palanca y endereza que la guagua va en reversa dice eh próximo dice ajá y atrévete te salte del closet calle 13 correcto próximo bomba para fincar puerto rico tiene bomba para fincar pico si próximo hasta ahí edwin 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 que dice ahí William espérate edwin gracias por haber estado con nosotros pase por ahí pase por ahí víctor venga para acá víctor ganó por uno se llevó los 200 dólares víctor se llevó los 200 dólares gracias a mis amigos de MMM y ahora nos vamos con mayor menor llama ahora mismo 641 21 78 todo el mundo jugando en su casa todo puerto rico jugando en su casa mayor o menor 641 21 7 7 7 8 llama ahora este juego es bien fácil primera llamada hello buenas noches hello buenas noches primera llamada hello buenas noches 6 4 1 21 7 8 7 8 6 41 21 7 8 llama ahora para que pueda ganar en vivo buenas noches la llamada hello buenas noches hello si si quien me habla Carlos Ortiz quien me habla eh si ahora fue si pa pa panadería labor en cana quien me habla Carlos Ortiz Charlie de Candela de Sidra Charlie Carlos mi hermano todo bien todo chévere si todo bien aquí en el hospital haciendo una estadía una estadía esta malito tu o alguien de tu familia esta un malito aquí de diverticulo ah tiene eh mira baja el televisor de este Carlos si papi lo estoy bajando dame un break dale con lo suave con lo suave ok desesperado mira papi con quien tu estas ahi papi estoy con mi esposa que me esta acompañando pero tu eres el que estas malito de diverticulo si señor tiene que velar lo que come Carlos oiste si estamos en esta tiene que dejar la semilla tiene que dejar un montón de cosas que te hacen daño a los diverticulo tu sabes es que mi esposa me dio un ajo con habichuera y ella esta esta parte que esta pendiente a mi fortuna mira Carlos las excusas son buenas para que la da la culpa de los diverticulo eres tu dígame caballero Carlos mira vamos a empezar esto se llama mayor o menor mira yo tengo mira yo te voy a sacar una bolita unas bolitas de aquí verdad entonces tengo una bolita de esta de bingo y este tiene el numero 34 te voy a regalar el primero verdad 34 ok y entonces tengo que llenar todo esto de bolitas de bingo hasta el final esto viene del 1 al 70 y pico verdad del 1 al del 1 al 99 están ahi pa al 99 ok como esta salio 34 yo te voy a decir ahora la que yo voy a sacar a aquí sin saber cual es que va a ser menor o menor menor o mayor y si tu me dices la correcta cuando yo la pongo aquí seguimos jugando ahora si te equivoca se acabo el juego ahí esta bien dale hombre nada mas hombre nada mas dale carlos la que viene ahora es mayor o menor de 34 eh mayor 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 de 34 mayor 98 si es mayor si viste ok carlos la que viene ahora es mayor o menor menor que menor que 98 bueno la la las estadísticas la lógica ahora viene y sale el 99 pa chaval si pa chaval no 27 está bien está bien carlos la que viene ahora es mayor o menor de 27 es mayor mayor que 97 es mayor 74 si mayor muy bien ya tengo 50 ya tengo 50 ya no nene no es el juego así tiene que llegar hasta el final si yo lo sé oye este carlos costó que estés en el hospital allá pero eso es bueno tener buena actitud carlos oíste seguro que sí pero tiene que comer bien los divertículos es comida oíste loco el que viene ahora es menor o mayor cuál es el último número 74 el menor si menor vamos a ver cuál es 15 menor si 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 mira el 15 ok vamos bien mira el 15 ahí quique el 15 ahí está ok el que viene ahora es mayor o menor mayor mayor lo sacamos mayor 58 ahí está mira lo quique 58 ah cuánto quieras cuánto quieras que me desespero dale te quedan cuatro más dale que viene ahora es mayor o menor claro está difícil ahí pero vamos a ponerlo mayor a ver qué pasa Carlos dime te quedan cuatro cuatro bolitas más quédate ahí vamos bien cuatro bolitas más yo voy a ir a pausa y vengo contigo rápido quédate ahí que vamos a ver si te llevan los 200 dólares quédate ahí está bien Carlos dale papá dale cómete la gelatina cómete la gelatina deja todos los condimentos plaza tu centro quiropráctico en la torre de plaza las américas atendemos todo tipo de dolores cuello espalda problemas de discos entre otros llámanos siete ocho siete dos nueve cuatro veintiséis cero 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 o búscanos en las redes quiro plaza carlos sí señor que estás en el hospital va a estar todo bien oíste sí papi estamos bien estamos positivos tranquilo pero mira tiene que comer bien los divertículos de comida alimentación sí ok 58 fue tu último bolo carlos que tú decide déjame venir los bolos mira está difícil está difícil coño regálame uno no puedes regalarme uno eh eh ah perdón sí sí perdón este a ver me va a regalar uno es que tiene a Toño al lado de él tiene a Toño al lado de él sí 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 perdón perdón mira Carlos ok es que yo voy a sacar ahora es mayor o menor que que el 58 ya che mano estamos en navidad no hay una ayudita por ahí pobre pero dime si es mayor o menor bueno pues pues vámonos mayor mayor sí vamos a sacarlo por aquí y es 78 mayor sí mayor Carlos me quedan tres bolitos y te ganan los 200 dólares la que viene ahora menor 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 es menor sí señor es menor ay dios mío esperamos que sea menor 78 ah sacamos rápidamente menor eso 49 49 hoy día mira mi cosa ajá dale dale que le he dado dolor de divertículo eso es bien malo sí 49 carlos 49 carlos la que viene ahora es mayor o menor ya che vámonos 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 mayor olvídate cómo es vámonos mayor a ver yo estoy copiando que tú me vas a dar una ayudita cómo está porque si he llegado hasta ahí me faltando una ayudita que me dé vamos es que yo no digo que es mayor carlos sí tú dices que es mayor yo digo que es mayor vamos a ver vamos a sacarlo aquí que vamos a sacarlo sacamos rápidamente eso es 79 mayor eso y el otro es menor carlos el otro es que menor el otro es menor sí carlos tú sabes que si sale uno si no es menor se pierde todo sí papi no tranquilo ok pero no 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 quiero que te salga más divertículo así que vamos a hacerlo rápido tranquilo tranquilo ni a toño tampoco ni a toño tampoco y tú alquilaste el televisor para para ver para vernos aquí en Menorita del Calle es gratis mano mía por el anuncio por el gratis televisor es gratis pues eso está muy bien menor de 79 por 200 dólares menor y y y 16 menor eso eso se enganche gracias no enganche no enganche carlos no jamás bendiciones mira carlos algo bien importante uno puede uno puede tener todo en la vida puedes tener un gran trabajo puedes tener propiedades puedes tener dinero pero sin salud no vale de nada así que hay que cuidarse y esto te lo digo en serio y con amor sin salud puedes tener lo que tú quieras pero eh la salud es primero está bien así que tienes que cuidarte mi hermano está bien gracias gracias que salga pronto allá del hospital bendiciones carlos y ahora nos vamos con la puerta de rooms to go buzón gracias a la gente linda la gente chula de rooms to go hoy tenemos la puerta del dinero maestro si alguien coge la llave ganadora hoy de la 1 a la 20 y abre se va a llevar ¿cuánto? 600 dólares 600 dólares gracias mis amigos de rooms to go mira oye rooms to go presenta módulo al guard la nueva y dinámica solución para tu sala si estás en busca de un sofá o seccional y que se adapte perfectamente a su espacio con el módulo al guard lo lograrás tú decide las piezas que necesitas y haces tu propia combinación elí entre 6 piezas equinero butaca con o sin brazos chase otoman y mesa consola en 3 colores diferentes escoger gris crema y azul con módulo al guard las posibilidades son infinitas elige combina adapta este espacio a tu manera con módulo al guard de rooms to go para detalles accede a nuestras redes sociales o a rooms to go punto pr Oscar voy rápido contigo ¿dónde vienes Oscar? de Bayamón de Bayamón de Bayamón Oscar usted tiene cara de un hombre con suerte ¿cuál es el número ganador? yo digo el 12 el 12 coge el 12 Oscar coge el 12 vámonos con el 12 ay 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 por ahí va por ahí va la llave vamos a ver preparen el confeti y y el 12 y y y no no es el 12 Oscar pase por aquí no pudo ser próxima participante Valeria ¿está bien? bien ¿de dónde viene? de Humacao de Humacao Valeria ¿cuál es el número? 18 vámonos con el 18 Valeria vámonos con el 18 viene vámonos con el 18 ahí viene Valeria 600 dólares pasa por ahí no pudo ser mi amigo venga para acá que son 600 dólares Jacer 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 ¿y por aquí el nombre de? Le Ciel muchacho yo voy una pausa y vengo rápido a ver quién de ellos se lleva los 600 dólares vengo allá este Puerto Rico gana vengo allá qué nervios, qué nervios qué pasará para que te enteres quédate con nosotros que en breve regresamos con Puerto Rico gana El Cayo Restaurant & Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico ofreciendo frescura en cada plato disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino te sentirás comiendo sobre el mar El Cayo Restaurant & Beach Club en Fajardo, Puerto Rico 600 dólares la llave de Rooms to Go la puerta del dinero su nombre nuevamente Yacel Yacel ¿y anda con el chico? Bresiel Yacel ¿Cuántos años tú tienes? 6 ¿Empezaste en la escuela ya? Sí ¿Tú te portas bien? ¿Sí? ¿Tienes buena nota? Sí ¿Sí? Muy bien ¿Cuál es el número? El chico va a escolar Dime papá El 16 ¿El 16? Dale con la 16 ¡Vámonos! Dale con la 16 ¡Preparen! ¡Preparen! ¡Preparen el confeti! ¡Preparen el confeti! Dani, hoy sí que sale el confeti Dani ¡Vámonos! Y... ¡Y no! Gracias por haber participado papi Cintia ¿De dónde vienes? Tu abajo Tu abajo Cintia ¿Cuál es el número? La nueve ¿La nueve? ¿La nueve? Sí Dale con la nueve La nueve Ahí está Cintia con la nueve Vámonos Cintia ¡Por ahí va! Y... Y... ¡No Cintia! Pasa por ahí Mi amiga ¿Su nombre? Shirley ¿De dónde vienes? De San Sebastián ¿Cómo se llama la escuela? Manuel Mendel Liciaga Muy bien ¿Cuál es el número? El 4 ¿El 4? Sí ¿El 4? Sí Coge el 4 Vámonos Señores, señores Será el 4 Vamos a ver Del otro lado Y... 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 ¡No! Pasa por ahí Tu sabes cuál era Enseñale a la cámara cuál era ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era la 3? ¿Qué? Ariel... ¡Abrelo! ¡Era la 3! ¡Por poquito! Significa que en el próximo juego hay 800 dólares Voy una pausa Vengo allá Quédate ahí Don Frapeido Maceta en Añasco El mejor ambiente familiar Variedad de atracciones Y los platos más exquisitos Don Frapeido Maceta en Añasco Teléfono 787-229-1173 Oye, escucha bien Información importante Escúchame esto Mira Para ti que estás buscando tranquilidad Este año nuevo 2024 Tengo la alternativa para que tomes el control de tu energía Cámbiate hoy a Power Solar Los líderes en la industria de energía renovable Ellos estarán contigo de la mano para que comience el año Transformando tu hogar y tu vida Tienes que llamar ahora mismo para información Mira 787-331-400 787-331-400 Que su call center está disponible 24 horas al día Los 7 días de la semana También lo puedes visitar en powersolarpr.com Mira, y en sus manos En más de sus 12 ubicaciones alrededor de la isla Toma control de tu energía en el nuevo año nuevo Llama ahora mismo al 787-331-400 787-331-400 O visita powersolarpr.com Power Solar, seguimos con más de Puerto Rico Gana Y señoras y señores ¿Quién es? ¡Adiós! ¡Llegó Cuajo! ¡Llegó Cuajo! ¡Llegó Cuajo! ¡Súbalo! ¡Llegó Cuajo! ¡Llegó Cuajo! ¡Llegó Cuajo! Stop Stop Soy como el vino Stop ¿Qué pasó? Cuajo, ¿qué pasó? Ale ¿Qué pasó? Ale ¿Qué? Ale ¿Qué? Ale ¿Qué? Ale Mira que me dime Ya que tanto ale No me asuste Y no me trate mal No te trato mal Pero es que tú sigas Y el yo-yo Y el yo-yo Y el que ale Dime lo que es El que te grita Te maltrata Tienes razón Disculpe El que te enfada Te domina Y el que te grita Te maltrata A la gente que uno quiere No se le grita ¿Te acuerdas de eso? Yo me acuerdo de eso Mira Ale ¿Por qué tú estás triste? ¿Qué pasó? Ale yo creo que Yo creo que Este podría ser El último programa mío ¿Qué? Vamos No miren No diga eso Que De hecho nos hacen ahí Una huelga ahí Todo Puerto Rico Frente a Telemundo Que quieren amor si cuajo Si la vez que se fue una semana O se fueron una semana Este Por poco hacen una huelga Ahí la gente La gente loca con ustedes Yo sé que la gente es loca Pero No está en mis manos Lo que me está pasando Pero no llores Pero cuénteme Que Lo único Hasta ahí llegó el gabón Eso es un moquito santo Usted está como la gallina Tiene moquillo Moquillo de He ido a recoger los resultados Ok ¿Y qué pasó? ¿Tú nunca te has dicho Análisis que estás asustado? No Así Lo normal Así de Me sale una vez Colesterol alto Y yo digo Yo no como nada Frito No como nada de eso Y entonces Pero ¿Cómo va a salir El colesterol alto? Y él me dice Que es genético Que no es como de comer Y me asusté Pero no Pero Pero Algo serio A mí no me Vale Yo no me atrevo A decirte Lo que yo te quiero Mire Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Escúcheme Escúcheme Estoy con usted Pase lo que Señor No me mordieron Ningún jabo Mire Vamos No estoy de humor No gelas No estoy de humor Mire Hoy sí que le meto Las manos No mire Escúcheme Esto es algo serio Perdón Hoy sí que te meto Las patas Escúchame Lo que hay que hacer es Darle pecho A lo que venga La vida no es color de rosa El que le dio a usted Que la vida no es color de rosa Le mintió Lo que venga Hay que meterle el pecho Ok ¿Qué vamos a hacer? Si o no ¿Qué podemos hacer? Disculpa Vamos a volver a empezar de nuevo No voy a trabajar contigo Sí voy a trabajar contigo Y seguir para el otro Darle pecho a la cosa A la enfermedad Si hay algo Lo que sea Vamos a tratarnos Darle 100% Para eso Y ya Así se trabaja Yo te veo como Jaro hoy ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Yo te veo algo Jaro Pero no sé qué Hay algo diferente ¿El peinado? Yo no sé si es el peinado Si es la jopa Ah bueno Son los zapatos No Son las gafas Que yo nunca ando con gafas Lo que pasa es que Ah Mira si él tiene Si tiene Dos fondillitos De botella Ahí Mire no señor Lo que pasa es que Yo tenía unos orzuelos Tenía tres orzuelos Y fui al instituto de ojos Allá que me trataron Espectacular Saluda a Rosy Saluda a la doctora Ana Toro Que fue la que me fue hoy Y obviamente El propietario El doctor Miguel Santiago Que me sacaron los orzuelos Y ya estoy ready Pero me puse la gafita Para disimular un poquito Los orzuelos Para que no se vean Porque ya mañana Estoy ready Pero la pregunta que hago Cuando tú tengas De esas cosas que te sacaron Tú me las das Que yo te las compro ¿Pero para qué tú quieres eso? Pues para ir a pescar Esos anzuelos son buenísimos No señor No son anzuelos Orzuelos Orzuelos Que te salen en los ojos Ah no Pero no eran los lentes Lo que te veía Jaro ¿Y qué era? Que te pintaste el pelo Está negrecito Mira No señor No me he pintado el pelo Mira que eso está blue black Eso es blue black Mire señor Como estoy Claro el blue black Mire escúchame Como estoy vestido de negro Se ve más El color negro Porque está la película De Men in Black Y está la película tuya Que es The Hair in Black Anyway Estoy ¿El qué? The Hair in Black Anyway Fuera de broma y en serio Instituto de Ojo en Carolina Gracias Roxy Gracias Doctor Miguel Santiago Y Ana Toro Que fue la que me paró Ya estoy ready Ale ¿Qué? Yo fui a buscar los resultados hoy ¿Pero de qué me estás hablando? De los resultados de laboratorio Mira esto Mira ahora me tiene preocupado Pero acabo y dámelo Que no quiero ni que la lea Señor esto hay que darle pecho La vida hay que darle pecho a las cosas Claro Como no eres tú No porque Claro Le vas a dar el pecho tuyo Pero que Lea los resultados Ok Ok Dice Los resultados Colesterol Ajá ¿Cómo estoy? 500 Chacho Eso está alto Eso es Usted Usted come bacon Adiós ¿Verdad que usted? Ok Yo no soy caníbal Yo no soy caníbal Puerco no come puerco Ok Los triglicéridos En 5000 Esto está alto Está alto Ale Muchachos Esto está Esto está ahí Cuando Adolfo Está vivo del milagro Glóbulos rojos Un millón Glóbulos blancos Un millón Azúcar En ayunas 900 Eso es malo ¿Qué qué? Chacho Tú tienes que El azúcar es menos de 100 Qué sé yo 90 y pico Algo así Está vivo de milagro Dios mío Si yo parezco un algodón De esos de los de fiestas patronales Está como Como Sabiel allá De negrito aluminio Allá salió 300 y pico Tengo más grasa Con la trampa Seguirte de esos Hemoglobina Dos Muchachos Si tú estás aquí parado Yo no sé La hemoglobina se supone Que esté como en 12 Para estar bien Seguirte de la observación Presión 200 por 190 ¿Y qué me dijo el laboratorio? ¿Qué me recomendó? Observaciones Comuníquese con la funeraria Manolín Funerajón En Las Piedras Tengo que llamarla A Charlie De la funeraria Manolín Funerajón En Las Piedras Charlie Me quedan Saludos a la mamá de Charlie Saludos a Manolín Dos días de vida Dos días de vida Me quedan Dos días de vida Pero mira Adolfo Ven acá El de la funeraria De La Piedra Charlie Manolín Que son mis amigos Nos da un descuento Sí Sí No te intercambio Decirle que necesitamos Medio baúl Medio ¿verdad? Medio está bien Ok Estoy bien triste Estoy bien triste Vamos a tener que buscar esto Me van a tener que cremar dos veces Porque la primera me voy a quedar cru Adolfo Y después veo la hueva por aquí Dando vueltas Bendito sea Dios Hemos notificado En quien en vida fue El señor Sentida nota de duelo Guajo Jones Mejor conocido como Guajito Sus amigos y familiares Adolfo No digas eso Hale que me pongo nervioso Ser bien triste Tú sabes que Adolfo Tú sabes que yo grababa esos anuncios Y los dejé de grabar Antes me pagaban Yo tenía el estudio en casa La verdad que este ha hecho Hasta chicle Yo creo que ha hecho Este sin vergüenza Tú sabes Que fue el único El único negocio que dejé Porque me daba pena Porque entonces yo tenía Sentida nota de duelo Hemos notificado De quien en vida fue Por ejemplo Guajo Jones Mejor conocido Sus familiares Morsi Da, da, da Le invitan a ese periodo Sus desconsolados deudos Sus desconsolados deudos Me daba una pena Le dije a la persona que no Y le dije Porque me daba pena Ahora los que hace son los de En serio Ahora los que hace son Don Frappé y Don Maceta Engañasco Visítanos Sí, hago los anuncios Pero ese de Ale, pero me estoy muriendo Y tú estás relajando No, no estoy relajando No, al contrario No, no Porque todo hay que verlo positivo Pero Comuníquese con la funerera Más cercana Pero espérate Está firmado aquí Como en el doctor Eh Ah, no, pero para un momento ¿Qué pasó? Me queda menos Me muero ahora Ay, me estoy muriendo No, escúchame Noticias buenas para ti ¿Cómo que no? Que este historial no es tuyo No me digas que se turbaron Este historial es el del cabezudo Ay, fue Fuimos el mismo día Fuimos el mismo día Se equivocaron Cabezudo Cabezudo Nada Me dejan la cabeza allí Este Me dejan la cabeza Tú puedes dejármela lavar Me la dejan lavar allí ¿Está bien? Sí La chaqueta también Acuérdate que está en el package Me la dejan No te la lleves Como la cuira Es capaz de llevársela Para el pal Que le tiremos la cabeza Vaya papá Marci Vienes Sí Parapapá 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 Stop ¿No te mueres? No, no me muero. ¡Qué chaviendo! ¡Vamos en vivo! Bueno, bueno, está bueno. Está bueno ya, muchachos. Nos vemos mucho. Y feliz. Chao para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes hoy? Vengo de Monterrey. Te voy a decir una cosa. Tú estás pegado y está el boricuco acá a esa orilla y en Monterrey, señor. ¿De Monterrey? ¿Tú vienes de México? Señor, Monterrey en Corozal. Ay, de acá. Ay, que siempre está inventando. Tanto es sucio. Ay, papá, mira. Primero queda Yauco. Área Sur. Prepárese. Marzo 2. Llega el stand-up comedy de Morse y Cuauh. Van para el teatro de Yauco. ¿Cuándo es? El teatro ideal. 2 de marzo. Mañana van a estar los tickets en PR Ticket a la venta. Mire, y es para adultos, no es para niños. Para adultos. Es para adultos. También para adultos para los que se van a rindir. ¿Qué pasó? Y Ale. Ale. Eh, estoy aquí. ¿Qué pasó? Ese es Ale. Lo que queda. Válgame, papá. ¿Qué pasó? Yo te digo una cosa. El que te gastaste un montón de dinero en esas gafitas y no tenías que gastarte tanto. Sí. Porque, mira, las dos patitas te las podías economizar. Porque con la nariz te la aguantas solita, 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 papá. Este es, este es. Se salió más barato. Mira, déjame quieto. Tú, más que, un poco se me sacó. Que bajó, perdón, perdón, perdón. Ya estás relajando. Además, además, te voy a decir una cosa. Ajá. Tú te pusiste esos espejuelos hoy. Sí. Sin embargo, yo tengo una foto tuya con espejuelos de hace como seis años. No, porque es la primera vez que me pongo un espejuelo, inclusive, estoy, estoy desde la mañana, me los puse para ponerlos hoy y tienen aumentos, solo de aumentos. Y estoy mareado porque. Está mareado. Estoy mareado porque de abajo, tú sabes, son los, ¿cómo decís? Bifocales, bifocales. Y arriba es de lejos. Entonces, no estoy acostumbrado. Es la primera vez que me pongo. Sube escalera, que es bien bueno porque uno. No, estoy mirando así para arriba. Mira, el escalón nunca llega, nunca llega. Es en lo que el ojo se acostumbra, pero estoy mareado, en serio, estoy mareado. No, yo sé que estás mareado si se te ve. Válido. Mira, pero, mira la foto tuya cuando tú tenías espejuelos. ¡Pónmela ahí, Quique! No, señor. ¡Chancho, papá, el mismo! ¡El mismo! ¡Chancho, papá! ¿En eso es que se parece? Bueno, y la nariz está bastante parecida. ¡Quique, ese es sucio! ¡No va a argonar, no va a argonar! ¡No va a argonar! Mira, Adolfo, dile ya que de ya dejes el bullying conmigo, ya. Ya está bueno, ya. Aquí todo el mundo me... Aquí todo el mundo se agita de nada. Yo me tengo que coger el cantazo y coger el cantazo. El que te enfada, te domina. Tienes razón. El que te grita, te maltrata. Mira, papá, 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 mira lo que traigo hoy. Tú eres un tipo que te dedicas al entertainment. Claro, tú. El entretenimiento. Pues mira, todo el mundo llega a montar luces y tiene que hacer un que evolúe, una cosa brutal. Lo que yo te traigo es que este sistema de luces, solamente tú llegas, un solo plug, lo conectas y eso no solamente da luz, da alegría. Me encanta. Este está brutal. Este da alegría, papá. Y no hay que llegar temprano a la boda en el quiseñero para montar. No, eso tú llegas, lo pones y lo conectaste y se acabó. Ya está iluminado. Ya hubiera querido yo eso cuando yo hacía en los centros comunales los quiseñeros y las bodas que llegaba a las 2 de la tarde y la boda era a las 7 de la noche y yo ahí montando luces. Montando, sí. Y montando al 2.20 y montando las bocinas que pesaba más que el diantre. Mira, Busó me compró dos. Busó me compró dos de estos sistemas. ¿Busó? Ah, no, pues sí, está bien. Todavía no se los he entregado, pero a ti, al tuyo te los entrego ahora mismo. Dime tú, ¿es un qué? Dime otra vez la palabra. Como que una, se llama Morsi Illumination System. ¡Oh! Pues me encantó, me encantó y me voy a mandar a pedir otra para Dani. Para Dani, sí, también. Iluminotecnico, para que no pase trabajo. Y para Jaulito, ¿no le va a pedir uno a Jaulito? Jaulito que siga cargando, que se gana el chavo. ¡Qué clase sucio, Jaulito! Pues, damos, Hedy, paga, para que te acredite. 500 pesos. Pero sea la madre, la gaveta no. La gaveta ahí, la gaveta. Mírate, mira cómo te estoy viendo. Mira. ¿Quién fue? Mente la mano, mente. El de la idea de la foto, ¿quién fue? Mente la mano. El de la idea de la foto, ¿quién fue? No, eso fue Carlos Romero. ¡Ay, ese venga! ¡Ay, dónde va Ifelix! ¡No sigas para abajo! ¡No, Ifelix! ¡Qué desgraciado! La madre que te parió la propina. Miren, ¿dónde estás? Acabo, acabo de entregar esto antes de que metas la mano en la gaveta otra vez. ¡Era! ¡Era! ¡Mucho! Me va a dañar eso, Moncho. Pero, espérate, ¿qué es esto? Pues, como el sistema de iluminación, papá. Eso tú llegas, lo conectas. Aguanta la mano, Chico. Y eso prende. Y da alegría, papá. Por poco no entrega nada, ¿viste? Pero si ya se acabaron las Navidades, tú cállate la boca, entrometido. Pero... Pero si ya se acabaron las Navidades, que te calles la boca. ¡Mira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya, ya, ya, ya! Y tú deja estar buscando bulla, que después te dan un... Mira, mira para acá, que es para acá, está ciego. ¡Ah, está ciego! No, los veo hoy mejor que nunca. Los veo hoy mejor que nunca. Miren, me cogió de bobo otra vez. Me voy con el nuevo Sábelo Todo por 15 mil dólares, Buzón. ¡Eso es así! Ya no son 10, ahora son 15 mil dólares el nuevo Sábelo Todo. Señoras y señores, 2024, juego nuevo del Sábelo Todo por 15 mil dólares. ¡La vara está alta! 15 mil dólares. ¡Dios! 15 mil dólares. Mira, 15 mil dólares. Ray Mundí, 15 mil dólares del Sábelo Todo. Anímate y estudia para lograr ganar ese gran premio, para participar. Solo debe enviar por texto la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. ¡Dale, dale! Envía por texto la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020 y participa. Vamos a conocer los nuevos participantes de Sábelo Todo. Gerard, coge el micrófono. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. ¿De dónde viene Gerard? De San Juan. ¿De San Juan y a qué se dedica? Soy mesero. ¿Usted es mesero? Sí. ¿En un restaurante? Sí, en Chile. En Chile, muy bien. Ya le di promoción ahí por los 30 aniversarios también. Ah, muy bien, muy bien. El mesero, si usted sabe buscar la manera, usted se puede ganar lo que usted quiera ahí. Tiene la oportunidad. En verdad que sí. Hay muchos que no lo aprovechan, otros que sí. Usted tiene la oportunidad de llegar a las personas. Y te lo digo por experiencia, la gente, los meseros, cuando están pendientes a uno, cuando le buscan la vuelta, ahí es algo fácil porque ya usted está ahí. Exacto. Usted puede ganarse lo que usted quiera. Obviamente, la disposición y el empeño de usted es lo que hace la diferencia. Exacto. No solamente es la propina, sino el cariño y la atención al cliente. Claro, claro. Y entender que aunque usted no tenga un buen día, los clientes no tienen la culpa de eso. Claro. Igual que la persona en su casa, ahora mismo yo, las personas no tienen culpa que yo tenga un mal día. Esto es mi trabajo y vamos a hacerlo bien y nadie se va a dar cuenta. Igual que los meseros. Los meseros, tú ves, meseros molestos. Ustedes dicen, pero es que yo no tengo culpa. Ya bien que le pasan cosas y es normal, pero cuando uno está en el trabajo, uno debe hacer su trabajo bien, como tiene que ser. Separar lo malo de lo bueno. Claro. Y no es que no pase, a todo el mundo tenemos un mal día, pero hay que seguir para adelante. Claro que sí. Y era pues bienvenido, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hoy trabajó o no? No, hoy estuve libre, me dió los libres. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces por acá tengo a Víctor. Víctor, ¿estás bien? Ahí al micrófono, ¿ahí, Víctor? Estamos bien, estamos bien. ¿Con quién tú andas hoy, Víctor? Ando con Yadira y con su hija que está en la esquina. ¿Usted, qué son ustedes, Yadira, usted? Él es amigo de mi hija. Vaya al micrófono. Amigo de mi hija. Ah, él es amigo de su hija. Ok, de Yadira. Yadira, coge el micrófono un momentito. Solo dijo, amigos, son amigos. Él es amigo de su hija. Sí, correcto. ¿Cuántos años tiene su hija? 15. 15, ¿y él tiene? 18. 18. Son amigos, nada más. Amigos. Amigos simplemente amigos y nada más. Ok, lo dejo ahí. Nada, pero son amigos, son panas, claro. Entonces, Yadira, ¿a qué usted se dedica? Yo soy cuidadora de personas mayores. Muy bien. Pero ahora mismo no estoy trabajando. Estoy en busca de. Muy bien. Y Víctor, además de. Voy a ir al micrófono. Además de Buscadet, ¿qué ustedes hacen? Trabaja, estudia. Yo estudio, estudio sistemas de computador y pues me dedico a hacer música también. ¿Hacer música? Sí. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues Víctor, Yadira, bienvenido. Qué bueno. Gracias. Y entonces acá tengo a Manuel. Manuel, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted qué se dedica? Soy artista gráfico en la Universidad de Puerto Rico. ¿Artista gráfico? Exactamente. Usted que hace los logos, hace todas las cosas. Publicidad, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, buena suerte a todos. Mira lo que va a estar pasando. Yo necesito que todo el mundo tenga las manos abajo. Cuando salga, a que yo apriete el botón, usted puede apretar el suyo, aunque no salgan las contestaciones. Si usted se las sabe, ahora va a aparecer la pregunta, pero no las contestaciones. Si usted la aprieta rápido. Puede esperar lo que usted quiera hacer, ¿ok? Ahora, si sale la pregunta sola, tiene que darme la contestación. Silencio total en el estudio. Buena suerte a todos. Vamos por esos 15 mil dólares. Yera Ramírez está solito. Yadira y Víctor andan juntitos. Y Manuel viene solito. Buena suerte. 15 mil dólares en juego. Sábelo todo. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Cuántos son los meses del año que tienen 31 días? A8, B6, C7. Gerald Ramírez. La C. La C7. Eso es. Correcto. Punto. Después que yo apriete el botón, Yadira, Víctor, Manuel, Gerald, usted puede apretar el botón en cualquier momento. ¿Ok? Manitas abajo. ¿Cuál es el número atómico del magnesio? A12, B19, C16. Víctor y Yadira. Yadira, el micrófono pegadito. B. B19. Magnesio. Que toma el magnesio todas las noches. B19. Incorrecto es el 12. A12. Yadira y Víctor, como fallaron esta, no van a contestar en esta próxima. Ustedes no juegan en esta próxima. ¿Ok? Solamente juega Gerald y Manuel ahora. Buena suerte. Buena suerte. ¿Quién fue el director de la película El Padrino, estrenada en 1972? Gerald. Francis Ford Coppola. Verificamos. A. Francis Ford Coppola. B. John Ford. C. Christopher Nolan. Él dice que la A. Eso es. ¡Correcto! Punto. Manitas abajo. ¿A qué astrónomo y músico se considera el descubridor del planeta Urano? A. Galileo Galilei. B. William Herschel. C. Nicolás Copérnico. Víctor y Yadira. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Eso es. Incorrecto. Era la B. William Herschel. No juegan en esta próxima. Víctor ni Yadira. ¿Cuál es el nombre oficial de Bolivia? A. República Federativa de Bolivia. B. Estado Plurinacional de Bolivia. C. Reino Oficial de Bolivia. Manuel. Estado Plurinacional de Bolivia. Él dice que la B. Eso es. ¡Correcto! Punto. Seguimos todos. Yadira. Ahora en este pueden jugar. Y Víctor. ¿Con qué otro nombre se conoce a la antropofagia? A. Entomofagia. B. Canibalismo. C. Homofagia. Manuel. La B. La B. Canibalismo. Eso es. Correcto. Seguimos todos. ¿En qué año se produjo el desembarco de Normandía? Manuel. ¿Lo puedo decir? Sí. En 1944. Verificamos la respuesta. A. 1944. B. 1929. C. 1954. Él dice que la A. 1944. Eso es. Correcto. Seguimos. El reconocido artista del Pablo Picasso utilizaba el apellido de su madre. ¿Cuál era el apellido del padre? Manuel. Ruiz. Ruiz. Él dice que la A. Ruiz. Eso es. Eso es. Eso es correcto. Chicos, quiero que le den fuerte aplauso a todas las parejas. Lo hicieron muy bien. Manuel. Yadina, bienvenida. Víctor, bienvenido. Gerard, bienvenido. Nos vemos mañana. Sigan estudiando que son 15,000 dólares. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Qué bueno. Yo doy una pausa. Vengo ya. Quédate ahí que este Puerto Rico gana. Vamos al mambo. Eso es así. Oye, ya me invito bien al Open Talent Show. Así que no te despegues de Puerto Rico. Señoras y señores. Todos maestros. Atención. Comenzamos ya esta semana el Open Talent Show por 15,000 dólares adicionales. 15,000. 15,000 en el Saberotodo. En el juego de Saberotodo. 15,000 en el Open Talent Show. La barra está alta. Gracias, mis amigos de Casino Metro y Metro Bets. Mira, Casino Metro y Metro Bets Cesar Sportbook en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. Con Metro Bets puedes hacer tus apuestas deportivas desde la aplicación. Ven, comparte con nosotros y te ayudamos a registrarte. Es súper fácil. Tu jugada ganadora está en Metro Bets. Visita Casino Metro en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. Anímate y envía por texto la palabra Talento al 787-420-9020. 787-420-9020 para participar. Bueno, mis amigos, ya yo estoy preparado para recibir el primer participante de esta noche. Quiero que se abra la puerta de oportunidades, Rebeca Vélez de Moca. Quiero que le den un fuerte aplauso. Adelante, Rebeca. Buenas noches. Buenas noches. Venga para acá. Vive enamorada de su familia que Dios le ha regalado. Dios le dio la oportunidad de ser madre de un hermoso niño. Y su pasatiempo es adorar a Papa Dios. Buenas noches, Rebeca. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Y hoy, ¿con quién andas? Hoy ando con mi esposo, mi mamá, mi hijo y mi amiga y su suegra. Perfecto. Rebeca, yo tengo una cartita que me trae Stephanie. Me encantaría que usted la leyera. Esto es de parte de toda tu familia. Adelante, Rebeca. Para Rebeca. Rebeca, sabes que te amamos y estamos aquí para apoyarte. Jerry, Liam, yo, que es mi mamá, María Angelis y Candida. Te deseamos la mejor de las suertes de tu familia. Rebeca, buena suerte, éxito. Vamos por esos 15 mil dólares al escenario. Señoras y señores, con ustedes, Rebeca Vélez de Moca con la canción Hermoso Momento. Oh, qué hermoso es cada momento. Que me visita, si de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más y llévame a un lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Y yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba. Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Me vistió con ropa. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza. Me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Fuerte el aplauso, Rebeca Vélez. Bueno, ahora se abre la puerta de oportunidades, viene de tu alta, tiene 24 años. Es un joven cristiano que se abre la puerta, Ricardo Ortega. Fuerte el aplauso. Ricardo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, gracias, Adiós. Un placer estar aquí. Tiene solamente 24 años. Es un joven cristiano que le sirve a Dios y persevera en la iglesia dirigiendo el grupo de adoración de jóvenes. Eso es así. ¿Es el presidente de los jóvenes? No, yo soy líder básicamente del Ministerio de Adoración de los Jóvenes. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Es más difícil estar en la iglesia para los jóvenes porque están en una edad que es un poco más complicada? Eso es así, pero no es imposible. Pero no es imposible, ¿verdad? No es imposible. Ricardo, ¿y con quién andas hoy? Pues hoy ando con el boss, con alguien que es como mi jefe, como mi papá. Muy bien. Ricardo, yo tengo una cartita que me trae Ivana. Es para usted, es de parte de William. Dios te bendiga. Adelante. Léala, por favor. Adelante, hijo. Eres especial y portador de algo poderoso en el Señor. Sigue siendo como eres que para ti lo mejor está por venir. Ok. Amén. Ricardo, al escenario. Buena suerte. Señoras y señores, con ustedes, Ricardo Ortega de Tu Alta, Alfa y Omega. Tú eres alfa y omega. Y omega. Te adoramos. Te adoramos, oh Señor. Tú eres digno de alabar. Te adoramos, oh Señor. Tú eres digno de alabar. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, oh Señor. Alfa y omega. Y te adoramos, oh Señor. Tú eres digno de alabar. Y te adoramos, oh Señor. Y te adoramos, oh Señor. Sheila. Bienvenida, Sheila. Madre de cinco niñas. Sheila. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién anda por ahí hoy? Ando con cuatro de mis hijas y mi tía y una amiga. Perfecto. Sheila, tengo esta cartita. Me gustaría que la leyera. Adelante. Es de parte de tu familia y Camacho Alicea, dice. Sí. ¿Quién es Camacho Alicea? Digo, si se puede saber. Si no, lo dejamos ahí. Adelante, Sheila. Bueno, dice de parte de tu esposo y tus hijas. Te deseamos suerte, jaja. No es suerte, es éxito. Mami, te amo. Suerte, canta bien, dice Kalexi. John Alice dice, mami, te amo. Mamá, espero que ganes. Te amo, dulce. Mami, vamos a ti, guerrera. Fabi, te adora tu tía Cintia, tu familia Camacho Alicea. Familia Camacho Alicea, ok. Sheila. Gracias. ¿Qué más uno puede pedirle a la vida? Su familia, salud, ya. Adelante, vamos a darlo todo. Dale para allá. Señoras y señores, último participante. Sheila Alicea, y basta ya. Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Ay, y basta ya. De tu inconsciencia, de esta forma tan absurda. Te verás diario como ella hasta la basura. Mi corazón, lo que te doy. Con tanta fe, te veré en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Adelante, todo mi interior y nuevos tenderos. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no me pueda recordar. Entre telemundopr.com, telemundopr.com. Vota ahora mismo, ¿quién tú? Usted entiende que debe pasar la próxima ronda por esos 15 mil dólares. Voy a una pausa, vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana. Vengo ya, vengo ya, vengo ya, vengo ya. Así mismo, no te despegues, no te despegues, no te despegues del programa del pueblo Puerto Rico Gana y vota en telemundopr.com. Nosotros pausamos, esperamos, regresamos. ¡Esto es Puerto Rico Gana! Entra a telemundopr.com para votar por tu favorito de la OpenTales Show por esos 15 mil dólares. Ahí está, Rebeca Vélez. Sí, tu favorito es Ricardo Ortega, vota por él en telemundopr.com. Toda gloria. Y si tu favorita es Sheila Alicea, vota ahora escaneando el QR code que aparece en pantalla. Este es el OpenTales Show. Y llegó el momento más esperado, los saludos de Tatín. ¡Eso! Tatín, ¿tú me permites darle un saludito a mi abuelita? Dormiguero, te amo abuelita. Un besito, abuelita Fanny. Y eso, y aquí tenemos el equipo completo. Ellos son de qué, baloncesto, pelota. ¿De qué son? Y este es el nene nuevo, ¿verdad? Añadido. De soccer. Ah, de soccer, de soccer. Mirta Chu, Lee, Debbie de Ohio. Al agente José Maldonado de Vehículos Hurtados de Bayamón, le damos las gracias porque ayudó a Cristian a llegar donde su familia a Santo Domingo. Tenemos a Lucy Ramón de Añasco, Calepianín, Román de San Sebastián, Ramón Lizari de Moca. ¡Cambia, papá! ¡Ay, Dios mío! Se durmió en los tres segundos. Tenemos saludos a la familia Vélez de Lares, a doña Sara Marina José Antonio de Un Macao. Y recuerda que te vas a montar conmigo en octubre en el barco celebrando los 50 años de Tatín. Eso, puedes llamar al 751-5959 extensión 3202 Travel Planet. Ahí con Isa, Isa Rosa. ¿Tenemos también a quién más? A la gente del vehículo Hurtado de Bayamón. Ya lo dije, sí. Bueno, y eso es todo por ahora. 751-5959-3202. Pasamos con... Pasamos ahora contigo, Alex. Ya estamos listos. Quiero que todo Puerto Rico juegue conmigo. ¿Cuántos chicles hay? Todo Puerto Rico, 641-2178. Todo Puerto Rico jugando puede ganar con nosotros 200 dólares. Buenas noches. Primera llamada. Desde Humacao hasta Guadilla, Ponce, Arecibo, Atillo. Maricao. Maricao. Y dije Maricao. Vieque, Culebra. San Lorenzo. Buenas noches. Primera llamada. Efraín Ayala. Efraín. Sí. ¿De dónde me llama Efraín? De Río Grande. De Río Grande. Efraín. Si tú me dices cuántos chicles hay aquí, te voy a regalar 200 dólares. Te voy a dar un la bien bueno. ¿Está bien? Ok. Hay menos de 250 chicles. Y más de 200. Está fácil. Piqué la mitad de los chicles. Más de 200 y menos de 250. Está entre 200 y 250. Por 200 dólares, don Efraín de Río Grande. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amigo Efraín? Efraín, baje el televisor un poco. Póngale en mute. Ok. Y me escucha por el celular. Ok. M-U-T-E. Mute. Mute. Ok, ya. Ajá. Ok, ya. Efraín. Ajá. ¿Cuántos chicles hay juega en su casa? ¿Cuántos chicles hay aquí? ¿200 qué? Más de 200 y menos de 250. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos? 2... 2... 2... ¿2 qué? 2... 2... 2... 2... 2... 2... Ajá. Más o menos. Mira que hay una gota abajo. Ajá. Sí, una gota allá abajo. Es 2... Vamos a hablar... 2... 2... Don Efraín. Ajá. 2... Ok. ¿Con qué usted está en su casa? Con mi esposa. Pregúntele a ella. ¿De cuánto más o menos? Hágale caso a su esposa. ¿Cómo es? Que le haga caso a su esposa, escúchela. Ok. 2... ¿Ella piensa diferente a usted? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Aunque usted crea que tiene la razón siempre, no tiene la razón siempre. Esto es así. ¿Verdad que sí? Esto es así. Después usted dice, ay, ella tenía razón. Ajá. ¿Cuánto dice su esposa? 2... 2... 2... 2... Para mí, tanto de 2... 2... 2... 2... 3... Don Efraín, me tengo que ir. Ni usted ni ella tiene la razón. Por $200. ¿Cuántos chicles hay? Vámonos. Una sola respuesta. Usted no tiene la razón ni ella tampoco. Por $200. ¿$200, qué? 228 228 a la 1 228 a la 2 228 No, 221 Mi amigo no puede ser, gracias Bendiciones para usted, para su familia Voy a una pausa, vengo rápido Este Puerto Rico gana Mientras tanto aprovecha y vota Para el Open Talent Show, nosotros pausamos Pero en breve regresa Puerto Rico gana El momento de votar es ahora En telemundopr.com Por esos 15 mil dólares del Open Talent Show Esta es Rebeca Vélez Telemundopr.com para votar Si tu favorita es Ricardo Ortega O si no escanea el keyboard core Que aparece en pantalla, si Sheila Alicea Es tu favorita, vota, vota, vota Chino, Hexatron cada vez se pone más Más interesante, la gran batalla Cuéntame, Zatlón Oye, Alex, están rubiendo las arenas más feroces del planeta Y es que ya estamos en los cuartos de final Quedan solamente 12 atletas Nuestras dos boricuas siguen ahí dando la batalla Pero los roces entre las mujeres continúan Hoy es miércoles de sentencia Lo que quiere decir que un hombre está en peligro Y cosas inesperadas pueden cambiar el rumbo de la competencia Alex, mira esto Vamos a verlo Miércoles de sentencia La presión en la arena sube al máximo Y un suceso inesperado No, pues sí Hexatron All Stars Cuartos de final Esta noche a las 8 por Telemundo Está bueno, Hexatron ¿Qué va a estar pasando? ¿Quién será ese hombre que estará en peligro este domingo? No se lo pueden perder esta noche Por aquí por Telemundo Vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Está buenísimo Hexatron Oye, mira, atención Mañana jueves Mañana jueves Puerto Rico gana el show Va a estar en Humacao En el Coliseo Marcelo Trujillo Panis En Humacao En el Rumbón de la Salud José Noguera Puerto Rico gana el show La actividad es de 9 de la mañana A 2 de la tarde Y Puerto Rico gana el show Va a hacer su show a las 10 de la mañana Así que tempranito allá En el Coliseo Marcelo Trujillo Panis En Humacao En el Rumbón de la Salud Mañana Atención Humacao Vamos a estar en el Coliseo Marcelo Trujillo Puerto Rico gana el show A las 10 de la mañana En Rumbón de la Salud Y el viernes Este viernes Vamos con el Rumbón de la Salud A la Plaza Pública de Caguas A las 12 del mediodía Puerto Rico gana el show Va a estar a las 12 del mediodía El evento es de 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde José Noguera Artesanía Clínica de Salud Nos vemos en el Rumbón Este viernes también En Caguas Y atención Arranca la competencia De los graduandos De cuarto año Por mil dólares Toda la semana Estamos regalando mil dólares A una clase graduanda Si usted tiene una clase graduanda Su hermana Su hermanito Su mamá Mire Envíe un texto Con la palabra graduando A este número 787-420-9020 Póngale un texto Que diga graduando Y lo van a llamar Para que su clase graduanda Venga a Puerto Rico Gana a participar Por esos mil dólares Cada semana Se van mil dólares En efectivo Así que ya lo sabes Envía la palabra graduandos Al 787-420-9020 Dale para allá Dale para allá Y participa Bueno y ahora Quiero que le den un fuerte aplauso A los tres participantes De esta noche En Telemundo Perre Votaron 15 mil dólares En juego El que va Por esos 15 mil dólares A la próxima ronda A darlo todo Lo es Sheila Licea De Tua Baja Y basta ya Mírala ahí Mírala ahí De tu consciencia De esta forma Tan asurda De ver a diario Como es hasta la basura Mira Comienza un 20-24 Sin estrés Libérate de los vagones Y busca la batería Ideal para ti O la planta En tuplantapr.com Oriéntate En nuestra página Tuplantapr.com O llama al 787-252-3131 Entra a tuplantapr.com Y llámanos al 251-3131 787-251-3131 Y síguenos en Instagram Y Facebook Tuplantapr.com Mira si mi amiga Tira la chancleta Y cae encima De la mesa Y se queda Le voy a regalar Una planta De tuplantapr.com Venga para acá Mi amiga Su nombre es Mary ¿A usted la luchadora? Sí Mary ¿Cómo está? ¿Usted la luchadora? Sí, sí La luchadora Quiero invitarlo A YouTube A Cángara A Cángara En YouTube No se pierda Que está buenísimo De luchadora De luchadores Que pasan cosas En la vida real ¿Es verdad que Jiji va a luchar? Sí Ahí tiene algo bueno Luchadora ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? Estamos cerca Lejos Viene luchadora Ahí está Luchadora Coge una chancleta Luchadora Está bien ahí Está bien ahí Sí A la una A la dos Luchadora Dale por ahí Gracias Me vamos próxima Blanca Ven para acá Blanca Blanca ¿De dónde viene? De Cagua Blanca Coge la chancleta Tira la Blanca Se lleve Se lleve Ay no Blanca Próximo Venga para acá Venga para acá Mi amigo Rapidito Mi amiga Vigitalia Vigitalia ¿Cuál es la chancleta? ¿De dónde viene? De Naranjito De Naranjito Tira la Blanca Tira la Blanca Vigitalia Disculpa Vigitalia Vámonos Vigitalia Y Y No No pudo ser Vigitalia Bueno mis amigos No hay tiempo para más Nosotros nos vemos mañana Puerto Rico gana El programa del pueblo Gracias por el cariño Los queremos mucho Nos vemos mañana Puerto Rico gana A las 6 De 6 a 8 Vamos